Y entramos de lleno a este su noticiero puntual TV y le comento que el candidato por el partido del trabajo a la alcaldía en San Salvador el Verde, Óscar Sánchez Testle, expriista, presentó ante su comité directivo municipal y ante el Instituto Estatal Electoral, su planilla de regidores que lo acompañará durante su campaña. Habrá que ver a qué pobres inocentes se agarró para su planilla, porque cuando fue alcalde por el PRI, no quedó bien parado ni con su gente. Aurelia Navarro con la información. Óscar Sánchez Testle, candidato a la presidencia municipal de San Salvador el Verde, presentó ante el comité municipal del partido del trabajo la lista de ciudadanos que formarán la planilla de regidores, la cual fue entregada también al Instituto Estatal Electoral para dar fe de la legalidad. De esta manera, Sánchez Testle refirió lo siguiente. Que las propuestas para regidores, por lo menos de aquí de San Lucas el Grande, fueron hechas por la misma gente. O sea, la misma gente del trabajo que se ha venido haciendo. Dijimos, bueno, pues ahora la gente también que participe para la selección de los candidatos a regidores. Y fue de esa forma que tenemos una propuesta muy amplia de compañeros que tienen la intención de servir. Y bueno, de ahí hemos elegido, consideramos, no a los mejores porque todos son buenos, pero sí, pues hemos elegido algunos que con los que vamos a participar en la planilla. En el caso de los compañeros que han, que sirvieron conmigo en el periodo del 2005 al 2008, les quiero decir que no hay ninguno de ellos. De hecho, son gente que está participando en algunos casos por primera vez. Entonces, de los compañeros que participaron conmigo en la ocasión anterior, están apoyando este proyecto. A lo mejor no todos, hay alguna excepción, pero en su gran mayoría están apoyando este proyecto, pero sin que tengan un espacio dentro de la planilla. Aún sin definir el día exacto, se prevé que para el 5 de abril, cuando el candidato Óscar Sánchez Textle dará inicio a la campaña oficial, a través de un acto público en San Lucas el Grande, región que promete llevar al triunfo al abanderado del PT. En este contexto, Óscar Sánchez corroboró lo siguiente. Decidimos que se hiciera una consulta, se puede decir una consulta, aquí en San Lucas a la gente, que decidiera la gente, quién de las, ahora sí, quién de los dos Óscar se encabezaría este proyecto. Se llevó a cabo, les quiero decir que con mucho orden, con mucha participación, yo pude decir también, con mucha inquietud de la gente en aportar su apoyo para uno y para otro, porque ellos fueron también, o sea, los compañeros, la gente que simpatiza con Óscar Solís también participó, y bueno, al final de esta jornada de consulta al pueblo de San Lucas, su servidor resultó favorecido con la mayoría de la votación. En total se obtuvieron mil setecientos veintisiete votos de toda la participación, su servidor obtuvo mil ciento ochenta y cuatro y este, y pues nosotros de alguna forma con esto queremos decirle a la gente nuevamente, como lo he dicho. Al final de la entrevista, el candidato por el PT refirió que de llegar a la presidencia municipal, retomaría los trabajos en obras y plan de desarrollo, para finalizar importantes obras, tanto en juntas auxiliares como en cabecera municipal de San Salvador El Verde. Con imágenes de Mir Sánchez informó para Noticiero Puntual Aurelia Navarro Niño.